Venga con dos a la fiesta que ya ha comenzado Este ritmo que les traigo es un ritmo jalao, vamos todos a movernos como el alacrán Y moviendo la colita para arriba y para un lado, como se mueve el alacrán Para atrás y para adelante si no te has cansado, como se mueve el alacrán Y ahora siguele bailando como te he enseñado, como se mueve el alacrán Para atrás y para adelante si no te has cansado, como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán, como se mueve el alacrán Y esto es el chinchín de la pandilla Vengan todos a la fiesta que ya ha comenzado, agarren a su pareja y no lo piensen más Este ritmo que les traigo es un ritmo jalao, vamos todos a movernos como el alacrán Este ritmo que les traigo es un ritmo jalao, vamos todos a movernos como el alacrán Y moviendo la colita para arriba y para un lado, como se mueve el alacrán Para atrás y para adelante si no te has cansado, como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Aguas con el alacrán Jorge, porque te pica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!